Bien, en esta lección vamos a unir de mejor forma la mano al cuerpo y los pies también al cuerpo, ok, así es que vamos a ver la versión del modelo, lo que vamos a hacer es agregar un loop, lo más pegado a la orilla, ok, pero que no esté sobre el borde que ya existe, sino lo más pegado que se pueda. De esta forma al ver la versión suavizada del modelo, te das cuenta que crea esta forma plana, a diferencia de cuando no tiene nada, ok, podemos hacer exactamente lo mismo aquí, si ves la versión suavizada, se ve muy redondeada, tienes que meter un loop lo más pegado a la parte de abajo, para que quede una forma plana, ok, lo hacemos en el pie y en la mano. Y lo único que queda por hacer, quizá es seleccionar todos estos vértices y escalarlos, darle un tamaño que embone mejor. Con esa parte, vemos la versión suavizada también de la mano, me parece que luce bien aquí, lo único que tendríamos que hacer es exactamente lo mismo, meter un loop lo más pegado a la orilla, para crear esa versión plana o esa superficie plana y se vea mejor embonado. Lo único que vamos a hacer es meter un poquito la mano, centrarla, ok, y en modo vértice podemos seleccionar todos estos vértices, ya en la versión suavizada, y escalarlo. En la versión suavizada muchas veces no se recomienda mover mucho vértices o bordes, porque tú ves la versión real del modelo y cambia muchas veces, ok, pero en esta ocasión, sí, porque de cualquier modo se va a suavizar el modelo y así es justo como se verá. De esta forma hemos unido rápidamente la mano al cuerpo y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí, podemos seleccionar estas tres caras, extruirlas hacia la parte de arriba, escalarlas, activando la herramienta escalar o dando clic en cualquiera de los cuadritos y escalar desde el centro. Vamos a meterla, quizá de esta forma, quizá escalando un poco. Vemos la versión suavizada del pie y también hay que cerciorarnos de que quede bien, ok. Así es que lo primero que vamos a hacer es quizá mover estos vértices, abrirlos un poco más, vemos la versión suavizada y listo. Me parece que igual, presionando el número 4 para ver solo el wireframe, podemos meter un loop justo aquí, para dar una superficie un poquito más plana en la parte de arriba. Meter un poco estos vértices, presionamos el número 5 y la versión suavizada del modelo para ver cómo luce. Luce casi, bien, incluso checando la referencia es más delgada la punta del pie, así es que por consecuencia también el pie va a ser más delgado, así es que aquí lo hacemos más delgado. Y el pie, obviamente también será más delgado, podemos seleccionar todos estos vértices y escalarlos para que quede más delgado el pie, centrarlo de mejor forma, nuevamente podemos escalar un poco. Centramos y vemos la versión suavizada, perfecto, checar que embone adecuadamente y listo, tenemos el pie de nuestra ardilla perfectamente embonado con el cuerpo, muy bien. Y obviamente podemos eliminar el pie y la mano del lado derecho, solo era por cuestiones de visualización. Eliminamos nuevamente la mitad del cuerpo de nuestra ardilla. Aplicamos desde el menú Mesh, el Mirror Geometry, como ya hemos especificado el eje ya simplemente le vamos a dar Mirror Geometry. Y vamos a agregarlo al Shelf, Ctrl-Shift-Click, y aquí está Mirror Geometry. No sé si vamos a que luzca bien. Veamos la versión suavizada. Y mano y pie los volvemos un grupo, recordemos, los duplicamos, y en la escala de X le ponemos menos uno. Para pasarlos al otro costado, y simplemente volteamos los normales, seleccionamos incluso los dos objetos, nos vamos al menú Normales, Reverse, vamos a agregarlo al Shelf, Ctrl-Shift-Click, y aquí está Reverse Normals. Y listo, ya tenemos prácticamente el cuerpo, manos y pies de nuestro personaje. Podemos pasar a la zona del rostro, vamos a crear la geometría necesaria, y en nuestra siguiente lección empezamos con el rostro. Te das cuenta que tiene un cuello del mismo grosor del torso prácticamente, e inmediatamente empieza la cabeza. Así es que justo aquí podemos mover estos vértices hacia la parte de abajo, este será su cuello, y a partir de ahí empieza la geometría. Ok, podemos seleccionar estas cuatro caras para crear nueva geometría. Extruimos hacia la parte de arriba y vamos a darle aproximadamente el tamaño que sería la boca, que es un poco más alto. Y otra extrusión para la parte, la otra mitad de la cabeza. Ok, así es que nuevamente otra extrusión para la otra mitad de la cabeza. Y la escalamos, recuerda activando la herramienta escalar o dando clic en cualquier cubo, y desde el centro escalamos. Y simplemente moveríamos hacia la parte de atrás, ok, para dar esa forma de la cabeza. ¿Por qué mover hacia la parte de atrás? Obviamente porque está desvanecida hacia atrás la parte de la cabeza para nuestro personaje. Y lo único que podríamos hacer aquí es redondear un poco la parte de atrás de la cabeza. Si yo muevo este vértice, quiero que también se mueva el otro para no trabajar doble. Simplemente activamos las opciones de la herramienta mover dando doble clic sobre la herramienta mover. Una de las cosas que no encuentro prácticas en Maya 2015 es que tú seleccionabas un vértice y en 2014 activabas la simetría. Y automáticamente se seleccionaba el otro vértice. Aquí tienes que volver a seleccionar para que tenga efecto la simetría. Bueno, en fin, vamos a redondear un poco más la cabeza en la parte de atrás. Aquí lo que podemos hacer es redondear todavía un poco más. Quizá mover este vértice hacia la parte de arriba. Para crear esa forma punta y aguda. Si es que podemos mover quizá este vértice hacia la parte de abajo. Para redondear de mejor forma esa zona. Checamos que luzca bien desde los distintos ángulos. Y listo, ya hemos dado la forma principal para la cabeza de nuestra ardilla. Ok, vamos a detener la lección hasta aquí. Vamos a ver la versión suavizada. Te das cuenta que ya va tomando forma. De acuerdo a nuestra referencia, a nuestra ardilla. Así es que vamos a guardar esta escena desde el menú File. Save sin as. Y le vamos a dar el nombre de lección 3 final. Continuamos en nuestra siguiente lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!